Continuando con el curso, vamos a crear nuestro primer controlador. Entonces, me gustaría recapitular y comentarte que cuando nosotros creamos una entidad, se crea automáticamente un archivo de repositorio, ¿cierto? Por ejemplo, creamos Interaction y automáticamente se creó Interaction Repository. Post y se creó Post Repository. ¿Y qué pasa o qué va a pasar cuando nosotros creemos un controlador? Bueno, vamos a averiguarlo. Voy a limpiar pantalla y voy a ejecutar el comando del Maker Bundle. php bin slash console. Y voy a decirle que cree make un controlador. Y lo voy a ejecutar de esta manera. Y él me pregunta, ¿ok? ¿Qué nombre le quieres dar a tu controlador? Yo le voy a decir que se llame postcontroller. Aquí es importante tener en cuenta lo que es la sintaxis y los estándares ya definidos que utiliza Symfony. Aquí observa que el prefijo es el nombre de tu controlador. Si por casualidad tu controlador se compone de dos palabras, entonces utiliza esta notación. Cada inicial en mayúscula, observa. Y el sufijo debe terminar con la palabra controller. Entonces voy a ejecutar esto. Y observa qué ha pasado. Debes de tener en cuenta que Symfony siempre nos está informando qué está pasando, qué estamos haciendo. Y aquí dice que se ha creado un controlador en la carpeta controller llamado postcontroller, tal y cual como nosotros lo definimos. Pero adicional, también se ha creado un archivo en la carpeta templates. Templates, carpeta post y el archivo se llama index.html.tweak. Vamos a ver esto reflejado en el código cómo está. Voy a cerrar todo esto para que no nos confundamos. Y voy a abrir aquí en la carpeta controller y observen que aquí está mi archivo postcontroller. Y dice también que se ha creado un nuevo archivo llamado template index en la carpeta templates.post. Así que vamos ahora a templates.post. Y vamos a ver cómo luce esto. Observa, esto es, así es como luce el resultado de este comando en Symfony. Entonces nos crea el controlador y nos crea un archivo index.html.tweak dependiendo. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo funciona esto? Y es que esto se compone de una ruta como tal. Entonces voy a tratar de explicarte qué está pasando acá internamente. Cuando nosotros ejecutamos el comando, él creó estos dos archivos y adicionalmente creó código por nosotros. El código, como tú puedes observar, es una clase que se llama postcontroller y que hereda de abstractcontroller. No nos tenemos que preocupar mucho por todo lo que está pasando debajo porque él simplemente ya funciona. Lo que sí me interesa aquí es que entiendas qué es esta línea 11, qué es esta línea 14, qué está pasando aquí. Entonces observa que esta línea 11 dice que esto es una ruta. ¿Listo? Esto es una ruta. ¿Y cuál es la ruta? La ruta es slash post. Por alguna razón, esta ruta tiene algo que se llama nombre y el nombre de esta ruta es app.post. En este preciso momento no nos importa este app, este nombre, este app.post. En este preciso momento lo que nos interesa es esto, el post, slash post como tal. Vamos a ver cómo luce esto y vamos a dirigirnos a nuestra aplicación Symfony y vamos a darle slash post, tal y cual como nos menciona aquí. Entonces voy a ejecutarlo, voy a darle enter y vamos a ver qué pasa. ¡Uy! Un error. Y es que no sé si recuerdas que yo te dije que Symfony 6 utiliza Webpack en Core. En este momento no me interesa utilizar Webpack en Core, así que me voy a ir a un archivo que se llama base.html.tweak en donde está, en la carpeta Templates. Vámonos para allá y vamos a comentar y a comentar. ¿Cómo se comenta en Tweak? Eso es algo nuevo y es que en Tweak se comenta de la siguiente manera. Abres llaves y dentro pones este numeral de esta manera. Y ya todo lo que esté aquí adentro está comentado. Entonces aquí en este IDE yo tengo un atajo de teclado que me comenta una línea de manera automática. Entonces voy a guardar y vamos a ver qué pasa cuando yo ejecuto esto aquí. Y observa, se ha renderizado correctamente. ¿Pero qué se está renderizando? Bueno, ya te digo que se está renderizando. Lo que se está renderizando es esta carpeta, en mi archivo postcontroller, lo que está pasando aquí es que en la línea 14 que tú puedes observar, hay un return. Está retornando algo. ¿Y qué está retornando? Está retornando un template. ¿En dónde se encuentra ese template? Cuando nosotros hacemos uso de este this slash render, el puntero se ubica automáticamente en la carpeta Templates. Entonces se ubica aquí. Eso quiere decir que nosotros debemos simplemente navegar a el archivo HTML que queremos renderizar. En este caso, el comando quiso renderizar el archivo que está dentro de la carpeta post y se llama index.html.tweak. Observen que viene siendo este. Y observen que ese archivo es este de acá. ¿Cierto? Entonces, si yo pongo por aquí, observen que aquí está hello controller name. ¿Y esto controller name qué carajos es? ¿Esto de dónde salió? Bueno, ya te voy a explicar. Pero lo que te quiero mostrar ahora es que este es un mensaje amable que viene de... Y aquí observan que aquí está. This is a friendly message. It's coming from... Entonces, aquí está todo lo que está acá. Si yo borro todo lo que está dentro de este bloque body, lo voy a borrar. Teniendo cuidado de no borrar lo que es el bloque. Yo escribo aquí, hola mundo, soy Diego Bastidas. Y guardo. ¿Qué pasa si yo actualizo aquí? Observen lo que está pasando. Hola mundo, soy Diego Bastidas. Entonces, cada que nosotros ingresamos a una ruta, lo que hace Symfony es irse al controlador, busca la ruta y lo que hace es ejecutar el método o la función que está inmediatamente abajo de esta ruta, de esta manera. Y él ejecuta la lógica de esta función y renderiza lo que es algo. O sea, él retorna algo. En este caso está renderizando un template que es el index.html.tweak. Este de acá. ¿Y qué era eso de controller name? Que te hablaba hace un momento. Si yo pongo aquí... Voy a enseñarles un poquitico de tweak. Que pongo aquí una llave y dos llaves. De esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo acceder a variables. Pero entonces, yo pongo aquí algo que se llama controller name, que era lo que yo te estaba diciendo. Y es que nosotros, desde el controlador, podemos pasarle valores al template. En este caso, observa que Symfony crea una variable llamada controller name, cuyo valor es postcontroller. Voy a copiar este valor y lo voy a pegar aquí. Así que voy a actualizar y observa cómo está aquí, postcontroller. ¿Eso qué quiere decir? Que yo acá, lo que puedo hacer es decirle... Bueno, yo no quiero que ese valor sea ese, sino que quiero que sea... Hola mundo, soy Diego Bastidas. Bastidas. Guardo. Y ahorita lo que voy a hacer es eliminar este mensaje de acá arriba porque ya no lo necesito. Entonces, ese hola mundo, soy Diego Bastidas ya está incursionado o está agregado a esta variable controller name. Actualizo y observen cómo ha funcionado correctamente. Este paso de parámetros funciona no solamente para strings, sino que funciona para tipos de datos numéricos, tipos de datos de arreglos, strings, booleanos, todo tipo de datos. Nosotros lo podemos pasar desde el controlador a nuestro template. Muchas veces pasa que nosotros necesitamos ver la estructura interna de un tipo de dato. Y es ahí donde nosotros hacemos uso de una función llamada dump, de esta manera. Esto es una función de tweak que nos permite ver a detalle cómo está compuesta una variable que estamos utilizando en nuestro tweak. Entonces, en este orden de idea, yo puedo decirle que voy a copiar aquí y voy a poner este valor acá. Voy a actualizar y observen la estructura. Me dice que es una cadena de texto normal. ¿Qué pasa entonces si yo le cambio el tipo de valor, el tipo de variable a esto? Yo le digo, listo, esto no va a ser una cadena de texto. Esto va a ser un arreglo cuyo primer valor va a ser saludo y el valor de esto va a ser igual a esto que yo le tengo aquí. ¿Listo? Y el otro valor, voy a ponerlo aquí, va a ser igual al nombre y esto va a ser igual a Diego Bastidas. Entonces voy a actualizar acá y observen cómo esto es un arreglo que se compone de dos valores. El saludo que es hola mundo y el nombre que es Diego Bastidas. Entonces, básicamente es así como funcionan los controladores. A esto le falta un poquito más, tranquilo, vamos a irlo viendo poco a poco. Pero lo que me interesa aquí es que te acerques o te familiarices con el uso de controladores y de tweak y de los parámetros en Symfony. Entonces, espero que hayas aprendido mucho y nos vemos en el próximo video.